Que nos vean como sus aliados, como sus aliadas, para estar así como ahorita conviviendo aquí. La verdad que ustedes se hacen con este evento fiscal y pues veamos que aquí en esta explanada que es de todas y todos, podamos interactuar con las familias fiscalistas. ¡Agradecemos a los patrocinadores y al público asistente por hacer del Motoscally 2022 una realidad! ¡Nos vemos en el 2023!